No entiendo por qué motivo, razón, dijo lo que dijo, si bien Marmolejo y yo somos muy buenos amigos, creo que más allá de eso nunca pasó. Siento un algo de odio de ella hacia mí. Siento un algo de odio de ella hacia mí. Sin que yo le haya hecho nada. Siento algún celos de eso, creo que debería hablar con él. Yo creo que está un poquito mal de su cabeza al decir eso. Ella parece que tiene una pelea psicológica conmigo porque yo dije ojalá que una rueda se salve y siento que ella se lo agarró como que ojalá que Marina se vaya a banca, ¿entendés? Realmente es muy básica con todo su comentario para salir a decir eso, muy básico de su parte. La verdad que lo tomo bien porque hay una revancha y yo sé que voy a estar ahí. O sea, a mí me gustaría que Agus así como compite los viernes de banca o los viernes de salvación, lo haga todos los días porque eso no se ve en la semana. Se va a llorar al campito. Se va a llorar al campito. Y bueno, lamentablemente, Fran, no te salió tu plan, pero bueno, acá estoy. Y muy feliz porque Agus recuperó su camiseta y se pudo mandar a una amarilla más a banca. Agno, la verdad yo no sé qué querías hacer con mandarme nominada a primera. Sabías que yo era novata. Si Joaquín o Marina estaban nominadas, yo sé que Agus iba a pisar la banca. Yo te pregunto a vos, ¿cuál era tu plan? ¿Mandar una roja a banca o una amarilla? Te gustaría que la próxima vez a Tos, que es el capitán del rojo, a la hora de nominar pienses un poquito y no digas que la voy a nominar a Agus para que ella mejore. Mostré dos veces y dos veces mandé a dos de la amarilla de la banca. Así que la próxima pensá un poquito y mirá a todas las chicas. ¡Gracias!